Hoy lunes a las 10 de la mañana fueron citados los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria después pasaron la reunión para la 1 de la tarde ahora a la 1 de la tarde informan que quedó para las 2 de la tarde vacía la comisión tercera de asuntos económicos de la cámara este es el momento en que no se ha hecho una discusión artículo por artículo ni de manera informal entre coordinadores y ponentes ni en las comisiones terceras económicas de cámara y senado pero al mismo tiempo el gobierno presiona de manera indebida convocando supuestamente marchas y mandando mensajes contra el congreso de la república esperamos que haya transparencia, participación, debate que el pueblo colombiano sepa lo inconveniente de esta reforma tributaria no es con mensajes generales de que vamos a trabajar con la equidad luchar contra la pobreza no es mostrando los textos qué implicaciones generan cómo están golpeando el bolsillo de los colombianos cómo están espantando la inversión cómo están haciendo que los emprendedores todos los jóvenes que quieran generar empleo en nuestro país se vayan a ir a otras naciones porque acá en Colombia los van a perseguir con impuestos necesitamos equidad pero generando ingresos y empleo trabajo formal de calidad para los colombianos ahora estoy aquí con Cristian Garcés representante a la Cámara del Centro Democrático y estábamos esperando hace una hora y media que la reunión de ponentes comenzara cuando el ministro Ocampo como ustedes ven sus casos nos dicen que los partidos de gobierno están en la casa de Nariño hablando de la reforma tributaria y por eso me he ido corriendo la reunión de las 10 a las 11 pues saltaron a la hora y aquí seguimos son las 2 y media de la tarde por una parte pues muy mal mensaje ellos tienen el derecho legítimo a reunirse pero cómo es posible que aquí como ustedes ven allá al fondo está el equipo técnico de Hacienda trabajando y entonces uno se pregunta si aquí está el equipo técnico y ahí están negociando la reforma pues si allá lo que están haciendo es política pues están pensando en los intereses de los colombianos lo segundo es que pues es muy mal mensaje que en mi respeto que nos citen primero a las 10, después a las 11, después a la 1 y que nos hagan esperar y ni siquiera nos mandan un mensaje diciéndonos pues que no hay reunión o que hay que esperar o que está pasando pero finalmente también lo que muestra es que no hay algo de consultación y diálogo nosotros lo admitimos al comienzo este es un gobierno que está encapsulado en la ideología y que tristemente parece ser caprichoso y temor no se ha hecho la primera reunión ni informal o formal de coordinadores ponentes donde se discuta artículo por artículo proposición por proposición pero en las calles y en los medios el gobierno nacional presionando con hasta sacar la gente a protestar presionando de manera indebida al Congreso sin estudio de la reforma turística esto se suma al chantaje que ya conocemos de uno de los ministros se suma al mensaje de urgencia que quiere atropellar el debate y finalmente a reuniones como este como ustedes ven, vuelvo a ver la asista hoy la comisión tercera acabará una hora y media esperando y no llega nada